Hace dos años este proyecto llamado Enlace Radio 6AM llegó a los hogares barranqueños, lo que inició con una idea con el pasar de los días se fue consolidando como el primer espacio con el que los barranqueños se levantan y salen informados sobre los hechos noticiosos más importantes ocurridos en la ciudad y región. Nos ha acompañado durante estos dos años en un formato distinto, en un formato de radio y televisión que ya ha ido ganando también espacio en los distintos medios de comunicación nacional como lo hemos visto en esos medios. Y aquí en Barranca Bermeja la aceptación de tener la información oportuna, la opinión con fundamento. Todo un equipo humano, profesional y técnico han recorrido dos años de la mano de su directora Yanni Rueda Navarro para lograr cumplir con profesionalismo la tarea de informar. Este espacio también fue creado para aquellos que quieran escuchar los acontecimientos con los que se levanta la ciudad. A mantener la sintonía como tal, a madrugar con nosotros, a enterarse de lo que ocurre no solamente en Barranca Bermeja sino en la región y en el país, visto y analizado por quienes también madrugamos para informar de manera oportuna y con responsabilidad. Enlace Radio 6AM se fortaleció con los días y con la credibilidad de los televidentes. Fue ganador el año anterior de un premio Pluma de Oro por ser el mejor noticiero televisivo y radial que tiene el Magdalena Medio. Enlace Radio 6AM, la radio que se ve. Enlace Radio 6AM.